¿Qué pasa con las actividades de Chancay? La lucha contra la violencia hacia la mujer y de ahí esto ya en los transcurso de los días también hemos dado a conocer también información en los pasillos sobre qué es la violencia, las causas de la violencia, los tipos de violencia que hay y cómo también esto educar a los hijos, educar porque la crianza viene desde muy pequeños y toda esa información, orientación y consejerías lo hemos dado a través de los pasillos de aquí del hospital de Chancay. También estamos en espera de que nos acepten también la invitación a algunas empresas como Tocún, Ransa y el Cope Inca para poder también darle charlas informativas, orientación sobre cómo convivir en pareja, las convivencias saludables y darle pautas también para tener una convivencia saludable en cuanto a las parejas también. ¿Cuál es la reflexión a pocos días de conmemorarse este día? Claro, que reflexionemos que si quizás esto a veces vemos de que somos testigos de violencia o vemos violencia ya sea de nuestros vecinos, en el hogar, de que acudamos a un centro, a una institución para poder ayudar a esa persona, porque esa persona que es víctima de violencia quizás piensa que está sola y que nadie lo ayuda, que quizás la persona que lo agrede tiene la razón y como es la víctima quizás tiene una autoestima muy baja, no toma decisiones por sí sola y tiene muchos problemas y quizás también la depresión y para ello también tienen que acudir a un establecimiento de salud o algo para poder brindar la ayuda necesaria. ¿Qué tipo de ayuda ofrece el Hospital de Chancay ante estos casos? Muy bien, el tipo de ayuda que brinden estos casos es la terapia psicológica, que se le invita acá al paciente que es víctima de violencia a llevar un tratamiento psicológico, un tratamiento psicológico oportuno para que la víctima tenga un establecimiento emocional estable también, porque esa persona tiene una estabilidad emocional y para ello necesitamos esa ayuda psicológica. ¿La invitación a la comunidad para que pueda participar de las actividades que se van a realizar? Claro, como si bien es cierto hay algunas personas que se vienen a atender aquí en el Hospital de Chancay, ya esto hemos pasado por los pasillos y si no, pues acérquense también cuando nos ven así uniformados de psicología o algo, acérquense para poder brindarles orientación también que ustedes necesitan, de que la violencia o si tienen alguna duda también se podrían acercar a la área de psicología o la área de salud mental para poderles brindar algunas informaciones quizás que ustedes tengan en dudas.